Los embarazos en niñas y adolescentes mantienen preocupados a diferentes sectores del país. Solo en el año 2018, al menos 1.300 niñas dieron a luz y de ellas, 79 tenían entre los 10 y los 14 años, según los datos del Ministerio de Salud. Y en el año 2017, la situación no era más alentadora. Se reportaron más de 19.000 embarazos en menores de edad. Cuando uno ve los números, no se pueden ver así números fríos. Sabemos que estos embarazos impuestos son una violación sexual. Entonces el Código Penal ya lo clasifica como un delito y deben de ser castigados. El 90% de los casos de abuso denunciados en 2017 quedaron en impunidad. De 4.000, solo se logró sentencia para 488. La mayoría de quienes abusan de las menores y las dejan embarazadas son personas cercanas a la víctima. Que el 75% de los embarazos o de estos delitos han sido perpetrados por familiares o gente cercana a la niña. Entonces lo que debería de ser socialmente un lugar de protección, que es el lugar, para las niñas se vuelve un lugar de riesgo. Los departamentos donde más casos de embarazos en niñas y jóvenes se han registrado son Sonzonate, La Paz y Aguachapán. El 40% por ejemplo en uno de los municipios que representa con la mayor tasa de embarazos en adolescentes. El municipio está en Sonzonate, donde están las tres zonas del país, tanto oriental, occidental como paracentral. Ante esta situación, la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva lanzaron la campaña Queremos Ser Niñas, No Madres.